Una cosa es que usted la use y otra que abuse, guacho Eso, eh, 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 eh Bolerito, para que suene bonito Perdí la casa, mi señorita, lo que quería Se fue la plata, se fue el cansancio, los lindos días Me fui vertiendo en los rieles de un tren que nunca llega Unos pinchazos, lengua, parrea, nariz perdía Yo nunca quiero nunca atraparme, siempre decía Eso no pasa, eran puros pavos los que caían Pero estas otras, las de la tierra, no nos venían No se confunda, estas no son verdes ni con semillas Y no, y no, y no, y no me gusta la droga Yo te lo juro, yo te lo juro me hace controlar Y no, y no, y no, y no, y no me gusta la droga Yo te lo juro, yo te lo juro me hace controlar Tenía igual el hueón de la esquina Y ya la voy a dejar Cumbia Mi amor, hace dos semanas que no le hago esa cosita Esto blanco que tengo aquí, y ahora empolvadito que me comí recién nomás Nunca más le volveré a levantar la mano, se lo juro en Santa Sara La voy a dejar, pero mañana sí No sea así, no es que yo no quiera rehabilitarme Si salgo de noche es porque yo quiero relajarme Sé que el agua está ahora, me duele desesperante Ay, bien bajo, pero no quiero de usted alejarme Y no, y no, y no, y no me gusta la droga Yo te lo juro, yo te lo juro me sé controlar Añigo en el hueón de la esquina Y ya la de, ya la de, ya la voy a dejar Te juro la voy a dejar, mañana la voy a dejar Ah, 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 ah Y ya la voy a dejar, mañana la voy a dejar Gracias.